Nicolás Maduro recibe una tremenda humillación en México en el contexto de la toma de posesión del presidente Andrés Manuel López Obrador. Quédense conmigo porque vamos a estar hablando de esta humillación que bien se lo merece. Y es que hoy primero de diciembre desde primeras horas de la mañana en la que iban llegando los mandatarios a este país a la toma de posesión del presidente resulta que un grupo de personas se presentaron frente al recinto legislativo San Lázaro donde hicieron esta pequeña bienvenida al dictador Nicolás Maduro. Otras personalidades importantes como el expresidente Fox también dirigió estas palabras a López Obrador para que realmente considerara no invitarlo. Andrés Manuel, entiendo que sigues neciándole con la invitación de Maduro. De Maduro el gorila de Venezuela, el criminal, el que tiene a tantos y tantos jóvenes en la cárcel por razones políticas y razones de dictadura. En este caso, el que Maduro venga a México te estás corriendo el riesgo, siendo el tu invitado personal, corriendo el riesgo de que un juez garzón o un juez de cualquier otro lugar del mundo pudiera ordenar una detención del señor Maduro aquí en México. La pudiera ejercer la Interpol o la pudieran ejercer otros organismos. ¿Qué papelito estamos jugando? Vamos a hacer la risa y la burla del mundo entero. Mejor suspende la invitación a este personaje. Mejor evita que venga a pisar el suelo nacional. Y llegó entonces el momento esperado. Resulta que un grupo de asambleístas perteneciente, la mayoría de ellos al Partido de Acción Nacional de México, colocaron esta pancarta dentro del recinto como para decirle, Maduro, tú no eres bienvenido. Y vale la pena ponerle una mirada. Interesante. Resulta entonces que Nicolás Maduro, debido a esto, Nicolás Maduro entonces decidió no participar de este momento en el recinto donde se iba a hacer la toma de posesión. Dejó para participar, fue, de la comida donde el mandatario se reúne con los invitados y otros mandatarios importantes para compartir ese momento significativo. Pero ni tonto que fue a participar de este evento porque sabía la gran humillación. Y llegó entonces el momento esperado, el momento célebre, el momento para que quede en la historia de cómo se humilla verdaderamente un dictador. Aquí, el gran momento. Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¿Y qué era entonces lo que esperaba Nicolás Maduro? Que lo recibieran con los brazos abiertos cuando el pueblo de México no es tonto. El pueblo de México sabe que este hombre es un asesino, un criminal, un dictador y no merece ningún tipo de bienvenida. Por eso es que yo, con todo el lujo del mundo, con todo el placer, quiero volver a repetir este video solamente por placer. Nicolás Maduro Moro, presidente de la República Bolivariana de Venezuela. ¡Citador! 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 Bravo pueblo de México lindo y querido. Una vez más nos ponemos en contacto con todos ustedes para seguir informando lo que ocurre con la realidad del pueblo venezolano, como un mandatario tiene que ser humillado por todo lo que le está haciendo al pueblo venezolano. Y nos vemos hasta que caiga la tiranía.